Bienvenidos amigos y panhablantes, los saluda Alex de San Nicolás con la parte número 13 Euro Truck Simulator 2, otro viaje más, con una finalidad distinta porque me quedo en territorio, estoy en territorio sueco, y la idea es desbloquear la ciudad de Sobertaille, porque es la última que me falta para desbloquear toda la zona escandinava, un viaje rapidito, y vamos a aprovechar para hacer este viaje. Antes que nada voy a ir al TeamSpeak, que no presenté antes simplemente porque estaban en competencia. Ahí está Felipe Caldenó que está corriendo, está Aris Ceja y está Joey Vergara, son los tres que están acompañándome. Hola. Vamos a estar en este décimo tercer video de Euro Truck, son ellos los. Buenas noches. Ahí está, buenas noches. Como siempre con el camión de PLR, que en lugar de llevar autos lleva cargas. Lleva el auto chocado de Aris. A ver, a ver, no puedo ver la gran vida. Eh, Aris, ¿me podés obtener cálculo? Mira, gasto, gasto 0.40 veces por vuelta. Bien, ya. ¿Y qué circuito está corriendo? Una alergamiento de las demás. ¿Circuito? Eh, la hembra. Ah. Mierda. Justo. Y la vuelta la hace en 58. 58 y medio. Bien. ¿A quién le gusta Limenrock si no por supuesto de la vida? Eh, a mí me encanta Limenrock. Mataré por un Limenrock. O sea, perdón. A mí me encanta Limenrock. Mataré por un Limenrock. A mí me encanta. Che, me parece que el peligroso charrúa ya está llegando. Si, viste. Si. Si. Pero el, el igual de estar un mes a prueba, va a estar seis meses a prueba por lo menos. Si sigue a pedir equipo. Bueno, primero tiene que mostrar la bocadilla. Exacto. Capaz que anda bien. ¿Por qué no le tienen fe? No, no hay hijos que no viste, pero... Pipe, con 48 pero que tengo que sacar. Dime, dime. Repítate. Que cuentas tengo que sacar porque tengo el consumo, pero que... Que más? Ah, espérate. A ver. Según esto... Espérate y te veré otro dato. Según esto... Casi no puedo ver a la derecha. Casi me pasó. Eh... Según esto tengo que parar en la vuelta a 43. Y cuántas vueltas se dan en 63. Pero, Juan. Que se... Esto. Eh... Si puedes sacar el cálculo, cuántas vueltas se dan en la hora y media. Bien. Y ahí ya empezamos a sacar el clavito. ¿Cómo le escuchaste lo que dijo? Uy, se pegó. Se pegó el segundo. Se pegó. Se pegó el chileno. Se pegó el chileno. Atención. Cambiar circunstancialmente la carrera. Vale, eso fue la... Ahora tengo que... Como la carrera hoy de la... Mundo... No. Mundojetera. De LNE. En la tercera edición. Que estuvo linda la equipo. Puedo atajar el circuito si no se me ha dado esto. Se pegó el chileno. Se pegó el chileno. Se pegó el chileno. Por cierto. Comentamos que Joey Vergara ayer... ...traicionó un rato al Latis para transmitir en... ...Asetto Corsa Chile, oficial. ¿No? Por supuesto. ¿Qué tal fue la experiencia? Comentamos un poco por ahí. No pude ver toda la carrera porque fui a... ...acionar todo. Pero ¿qué tal? Yo no pude ver nada. Según Miguel, la carrera dice que no fue tan entretenida. Ok. Son noventa y dos vueltas. Noventa y dos vueltas. Ok. Ok. En total necesitas... ...cuarenta y cuatro litros. Mierda. Vamos a quedar corto. Si, no, no. Hay que parar dos veces. O sea... Si, si, si. Si, cuando me dijeron el primer número me parecía. Se va a quedar corto. Epa. No, pues ya. Ya estoy corto. Ya estoy corto. Pero... De gasolina también. De gasolina también. Epa. Tengo una estrategia. Si, si. Me conté. No, no. Yo soy un imbécil. Yo soy un imbécil lo que me iba a... Lo que me iba a vender. No dije nada. ¿Qué? ¿Querías parar ahora? Si. Pero no, no. No tiene sentido. No, bueno. Tengo que parar cuando el auto tenga buena ventina. Porque si. Y de nuevo para ir para la carrera güey. No, o sea. Voy a... Cuando pare... Si. Cuando pare voy a... Bueno, pero para. Para... Voy a gastar los 5 litros que me falten. Y vuelvo a parar ahí. Ok. Bien. ¿Qué circunstancias de carrera tenés? Tráfico güey. No, es Lime Rock. Va a tener todo el tiempo usted. Lime Rock. Lime Rock, señores. Señores, esto es Lime Rock. Y Felipe lo sabe. A ver. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Eh, lo de Felipe parece una obra de construcción lo que hay de fondo de sonido Un piloto que trabaja Exacto Nunca mejor dicho Una caja de Overwatch Si no, los autos no serían muy incómodos Eh, si, te entiendo Tan incómodo como cagar adentro de una botella Ah, no podía decir eso, la puta base Que horror Nunca probaste cagar adentro de una botella No, ni quiero pensarlo Si, no, si tenés de arriba Si Si Si, pero que hacen checos a la mano cagar Ay, yo voy La gente va a imaginar cualquier cosa, boludo Pero no tenés que sostener la botella con la mano La podés dejar en el piso Ya sé, pero imaginate la situación No, para qué dije eso Ve que me hacía pensar el pedo, ¿te das cuenta, negro? Ve que me hacía pensar el pedo Ve que me hacía pensar el pedo Si, es verdad Para qué Ve que yo Ya ven ¿Será nunca cagar en la botella? No, yo voy Brown Este video se va a llamar Este video se va a llamar Cagando dentro de una botella Cagando en la botella El truco de cagar en la botella A ver, ya tengo un título Pero después pudo cambiarlo ¿Cómo le querís poner? Escandinavia libre Escandinavia libre porque me falta una ciudad por conocer Y es lo que voy a hacer en este momento De hecho, vamos a aprovechar para abrir el mapa Escandinavia libre Salve hermanos, pasa lo que es Voto por eso De hecho, vamos a aprovechar para hacer Ah, ahí está Un micro desvío Vamos a hacer un micro desvío para Toma Pará que me voy a terminar de poner ese título en serio, boludo Cada vez que hice el micro Se guarda feliz, me da pena Ah, yo soy El micro, sí, puta la verdad Ah, bueno Su detalle es Una zona medio portuaria Así que no Tengo una vena Buah Listo Repito No hay agarre No hay agarre Ahí está, vamos a quitar el Listo Ya quitamos el La marca Ya recorrí Listo Tenemos el logro desbloqueado de turista Todo Escandinavia está Al menos visitado acá Ciudad A ver, que en el resultado Ari Cejas ¿Qué puede tener? El número, el lugar El nombre, el piloto Y demás No sé cuál fue el lugar más raro Donde les tocó cagar Ah, ¿por qué seguís con eso? No, no es el lugar más raro Es el lugar raro Creo que tuve que cagar tres veces en el día Concheto Listo Me movía y me cagaba Liberamos a Escandinavia cagando ¿O lo voy a tener que poner? Entonces Estuve en la U Hace poco, la semana pasada No Estaba en la U, que leo Que sé que esa güey tiene pisos En cada piso hay un baño Ya en la primera En el piso 7 El más transitado Entonces dije Pero en el piso 7 Estaba lleno de gente Y dije Ya voy, al 8 Fui al 8 Te juro que fue la cagada más rápida Que me pegué en mi vida Como un minuto Ya, listo Terminé Venía a otra clase Empieza de clase Termina de clase Salgo Concheto mare De nuevo Así que tuve que ir a otro lado Cagué Y después En la tarde Me dio cara de cagárselo Que bárbaro Así que esa es la historia Cargo sin fin Exacto Ah, alguien Quiere poner Ah, digo Quiere poner Un lugar Caca Uy, la tía Hoy va a estar pensado con esa mierda Hoy es un día de hoy Qué le podés poner Este... Nunca mejor dicho ¿Qué le podés poner? Posición ¿Diferencia lo tomas? Sí Posición Pero, ¿Cuál pones al velo? ¿Cuál me decís al velo? ¿Batalla? O ¿Cuál... ¿Cuál nos tocas a uno solo? No, los estados finales Los estados finales Posición Nombre del piloto Piloto Tipo no lo toma Así que... Tipo no, eeeh... ¿Y cómo dice cuándo es Hispanoamérica? Región, ¿no? Región ¡Región! ¡Club! 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 ¡Club y Hispanoamérica! Que para mí deberían separar eso Por lo menos No sé yo No debería decir Hispanoamérica está mal Debería ser Latinoamérica Debería ser Latinoamérica Y... Posición Nombre del piloto Club ¿Qué más? ¿Diferencia ahí? Eeeh... ¿Cá está? ¿Vueltas? No hay falta aún ¿Vueltas completadas? Incidentes Paradas en Vox ¿Ves es que cagó? ¿Ves es que ha cagado la U? ¡Ah! ¡Ay, Dios! No tendría que haber grabado, es verdad Soy pecado de mis palabras ¿Ves? 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 Me está pasando de vuelta? No, yo les voy a contar mi circunstancia Que fue una vuelta que estaba andando en bicicleta por Nocoli Sí Es en San Luis Ah Eeeh... Ahí tengo un tema No es el mejor panorama para Felipe Calderón que está corriendo ¿Tiene que ver con caca? No, no, me refiero a la carrera Ah, bien Eeeh... Bueno, resulta que te vas a cargar 22.5 litros Sí O sea que... No estoy seguro Creo que si me ahorras En este carro no te puedo ahorrar nada No, no No 22 litros Te da para... 42.5 47 vueltas Pero es que ahora estoy gastando 0.5 Y eso es que voy más suave A ver si le puedo adelantar hasta llegar a la... 47... 45 45 Uh... Estás muy justo Ay... Mirá cuánto... Mirá cuánto rocea aterra con el espejo derecho Estirá, Pipe Estirá Estirá, estirá Estirá O sea, seguí Seguí hasta que no tengas más combustible Pará y llenálo Ya, ¿en qué momento? ¿Igual este? Es que no borra nada eso Eh, poné... A ver, ahí no tiene más Estirá, estirá No, no borra nada Ya gastan... Gastan muy poco ¿Qué te vas a ver jugártelo? Bueno O sea, si llegás atrás, obviamente Quedate ahí atrás Un par de vueltas Pues bien, es que no soy... ¿Por qué se para? Si no viene nadie ¿Pero qué hago? O sea, trato de acercarme o me quedo aquí donde soy? Ah, igual ahí lo he resaltado hasta allá Si, si, ahí te va Qué lindo lugar está Qué linda zona ahí está Ahí se les cerró Venga el sur Como dice Joy Vergara ¿Qué hago con la parada, Joy? Estira, estira, estira Eh... Tira, estira, estira, estira Tira, estira, 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 señores Joy Vergara... Ah, ya que estamos, es verdad Ya que estamos Porque este video va a salir antes de coso Este sábado Comienza la acción En oval Para Latinoamerican Racing Series En vivo En directo Exactamente Desde Texas Sábado 7, 23 horas GMT 0 Comienza La aventura de la NASCAR Xfinity Series Y va a ser el campeonato igual con mejor participación Que hemos tenido en la liga, así que muy contento No, 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 dale, 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 dale Se promociona todo Aprovecho de promocionar todo 50 pilotos, los mejores hay rating Y... Eh... No, 42 Ah, 42, perdón 42 No 42 42 42 autos Los mejores hay rating Y muchos han estado practicando Porque ya estuve haciendo mis averiguaciones como buen periodista Y hay algunos que... Ya están viendo con que promie entrar Bueno, y esa es otra cuestión que... El auto que elijan... La primer carrera es el que deben conservar Todo el campeonato... Si, no quiero que cambie nada No lo estaremos publicando igualmente ¿El reglamento? Bárbaro No, eso Ah, ese... Ese artículo Perfecto Listo No, no, por eso En el reglamento publicas ese dato Eso Eso La marca Puta Me complicó Gracias Alex De nada Era un... Te dieron ayuda Era Ayrton Senna que... Estaba viendo Si, eso estaba viendo Jajaja No lo alcance a ver por el lateral ¿Alguna vez a alguien le sacó una vuelta a Ayrton Senna? Eh... Que recuerde... Dicen que es Juan Zamora, pero empecé de una leyenda que está hoy, no se comprobó Te quejo también que Juan Zamora manejó 15 horas seguidas Exacto 15 horas a ver a Ayrton Senna Me tendría que acordar... A ver... En su principio de carrera, sí No, no, a ver... A ver... Estoy hablando de... Si vos decís... No, no, a ver... Si vos decís... Me parece que no, ¿no? No, cuando corría en Lotus o McLaren y cosas o no Toleman capaz puede ser En Toleman... Eh... La primera carrera que llega... En Sudáfrica... Eh... Llega sexto... A tres vueltas de Niki Lauda... Que gana la carrera... Que fue el día que... Terminó calambrado la espalda, los brazos y demás... Eh... Que ahí empezó a entender que... Físicamente no estaba apto para... Tanta exigencia... De hecho lo mismo le pasó a Martin Branley... Que corrió en Tyrrell... Debutó el mismo año... Venían los dos de la Fórmula 3 británica... Claro... Campeón y subcampeón... Este lindo documental... Respecto a ese campeonato de Fórmula 3... Ah... Hablaron de documentales... Hoy sabe cuál vi... Que hace rato quería ver... El de Gonzalo Rodríguez... La verdad... Impactante... Impactante... Señor Señor... Señor Señor... La verdad que si no lo puedes hacer... Ay no se puede... No está la opción... Ay no... Está pelaltado... Ahí está pelaltado esta curva... Ay... Está como el perrote... El perrote que nos están exigiendo acá... Que nada que ver... Me quedan 3 litros ahí... No... No... Fracasaron como gringos... Por eso están todos endeudados... Están endeudados... Uy... Por eso... Por eso... Por eso le manejaron... Dólar... No... Mane... No... Es por cagada de los nuestros... No es por... Culpa de los gringos... Exactamente... De manera tal que un peso... Equivaldrá a lo mismo que un dólar... Dijo alguien... ¿Sabes cuánto me dice... El sodel que luego cargará de gasolina? ¿Qué? Y... 21.6... Uh... Vuelvo... Voy a... Voy a... Cargar todo... Que obvio... Jeje... ¿Por qué dicen... No hay... Este... Si... Bueno... Menos de 100 kilómetros para llegar al destino... No, 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 no... Maribelica... Maribelica... ¡Ah! ¡Ah! ¡El chileno! ¡Ay, Dios mío! Me acabo... Me acabo de llevar el susto... Pensé que había parado la grabación... Vengo dejando... Vengo dejando... Vengo dejando la curva... Sobre el clutch metido... Y por alguna razón... Como que... Comí mal el... La primera curva... Y cuando uno va con el clutch metido... Es como si el carro... Pues... Estuviera... En un... ¿Cómo se le podría decir eso? Como si estuviera volando... Sobre el piso... O sea... No tiene... No tiene... Acuapleini... Pero sin el acuapleini... Si, pierde el agarre... Suat Celia... Mamco... Mancopleini... Mancopleini... A ver... La tenemos que verlo... ¡Hay cual! Calienta llantas... ¡Uy! Si... ¿Cuánto queda el carrer al chileno? El chileno queda 48 minutos, le da el chileno que no llega, le da el chileno que no llega, el chileno cree que no llega, señores, no, no llegamos ni a lejos. Ah, no, mentira, si llegamos yo tampoco es de lejos. Oye, la matemática, yo soy el matemático. ¿Por qué? ¿Por qué van 45 minutos? Sí, vamos casi 45. Ay, ay, ay. Y me quedan todavía... Ay, ay, ay. Uy, me quedan cinco vueltas. El conejito matemático lo ha hecho otra vez. Exactamente. Ay, ay, ay. Pero, Serian, ¿cuántas vueltas quedan? Diez. Pocono vueltas. Pocono vueltas. Y los 12 dólares del Indy. Siempre, esos se suman siempre. Están bonificados. Tengo una veriada en el corazón. Tengo una veriada en el corazón. En el día de hoy. Que es verdad, una amiga no me hizo acordar, es verdad. Ya estoy quemando la fecha que estoy grabando, pero no importa. ¿Te acordás, Ari? Hace cinco años pasaba la plata, ¿te acordás? Lo que fue eso. Ah, sí, es cierto. Qué manera, qué manera de llover. Acá había llovido bastante. Pero no, 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 no es intensidad. Yo estaba en casa de mi tío en Buenos Aires, y sí, era impresionante lo que cayó. Bueno, en Buenos Aires llovió bastante. Y lamentablemente se nota cada cosa, pero esa cantidad... Menos mal que no llueve de pijas de las nubes, sino que Felipe sale sin pantalones. No podés estar, hijo de puta. Con el puto mirando al cielo. No podés estar, hijo de puta. Tengo en una super batalla. No, 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 no. Ve, sin manos, sin manos nomás, sin manos, de mierda. No, esa hueá se sabe. Claro, se la agarra con los pilotos y no con el jefe, te das cuenta, ¿no? ¿Qué pasó, Bristol? ¿Qué pasó? ¿Cuántas vueltas significa que hagamos? Esa güey hace sable ¿Cuántas vueltas van? 41.5 Para que toque la tecla antes de tiempo ¿Lo hiciste 92 vueltas? El total, a ver, ya te digo Es que el tema que tienen que hacer siempre es 58 58.50 No están haciendo 59 ¿Lo he visto? Ya está haciendo 59 92 Ah no, ¿y el romón de Soga? Buenas matemáticas Buenas matemáticas Buenas matemáticas En la calculadora de Soga tenía razón Sí Y me dice que paré en esta vuelta Y bueno, él también va a tener que parar Pero es que me quedan dos vueltas de gasolina Me va a ir al límite A ver Esperemos si él para antes es porque lleva menos gasolina Si paramos en la misma vuelta es porque Es que vale Mirá que si la estrategia mal te vas a tener... Como dijo alguien La estrategia Es que la calculadora dice que ponga licio, 8 litros, pero es que hasta de pronto. Pongo 20. Ya va listo, bueno. Uy, empieza el pasto. No, llenalo. A ver se queda solo y empieza a gastar más. Se va Bristol. Disposicionado y no había nadie. ¿En serio? A ver, vamos a seguir a Bristol en su parada. Va por la calle. Viene saliendo Ayrton Senna. Viene saliendo Ayrton Senna. Casi se pasa. Se me va la mujer de mi vida. Por haberla llenado tanto de vida. Cambio el mástico, Bristol. Hay que cambiar, ¿no? No, pues. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Opcional. Ay, no sé. Cambio los. No, mentira. No, no, no. Me pasa la de civil. Me quedé sin gasolina, Ari. Me quedé sin gasolina. Dale, dale, dale que llegas. No, no, no. Me quedé sin gasolina. No, no, no. Me quedé sin gasolina. No, no. Pero, no. Te explicaron con la estrategia. Me quedé sin gasolina en el orto. ¿Qué hago? ¿Ya vas? ¿Cambio las llantas? Y él cambió las cuatro Estaban las gemelas, chico Pobre, no, esa frase, esa frase es afortunada Le mando, no lo voy a nombrar porque sé que me van a decir de todo Pero le mando salud y le lo felicito en el club de Vasco Por haber clasificado el Final Four provincial ¿Qué somos, leones o hueones? Yo no cambio llantas Ahí está, Bristol viene subiendo la puesta Viene anteúltima curva Está sacando Por debajo del puente No cambió llantas, no cambió llantas No cambié llantas, pero no cambié llantas Va mostrando la chota por la ventana Con esa desubicación termino el video acá Pasó, pasó Bristol Lo dijo a los chicos Está haciendo helicópterito ¿Sabes lo que es helicópterito? No, y mejor no saberlo Con el micropene Hijo de puta, no podés